La Amazona, la Amazona, la Amazona ¿Cómo te llamas tú? Es un placer para mí conocerlo usted Te invito una copa, pero es una tonta y ya me enamoré de usted, de usted, de usted Y ya me ilusionó otra vez, mujer, si todo iba muy bien, rey que te di, pero me estrellé Porque todo, porque todo, fue cuestión de borrachera, que borrachera buena Yo sé lo que te digo, si te la ves, si te la ves, si te la ves, si te la ves, si te la ves Todo, yo ya ni te acuerdo, no te acuerdas, mira, ni cómo me llamo yo, ya no te acuerdas Te lo apuesto que no, porque todo, fue cuestión de borrachera Que tronque te hace, que tronque borrachera Si sé lo que te diga, si te la ves, si te la ves, si te la ves, si te la ves Hay el bellísimo que no, todo, yo ya ni te acuerdas, no te acuerdas, ya no te acuerdas Porque salimos como queremos y volvemos cuando se nos da la gana, mire Los quiero ver con la mamarría Arriba, 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 arriba Con más de carro y al de duraz Oye, pero que duro tan dinámico, hermano Llame tú, llame tú Vónde le campi Y esta noche, ¿será que hay? ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! ¡Hey! ¡Para mi compadre Elison! ¡Oye, tí, tí, tí! ¿Dónde están los que se van de amanecidas? ¡Qué borrachera, qué borrachera! ¡Qué borrachera buena! ¡Qué borrachera, qué borrachera! ¡Qué borrachera, qué borrachera! ¡Qué borrachera, qué borrachera! ¡Qué borrachera, qué borrachera!